Mensaje de Morrell a Canelo y compañía, ninguno puede conmigo, acere. Después de ver la reciente demostración de Canelo Álvarez, el cubano David Morrell mandó un mensaje para el mexicano, y el resto de la división de los supermedianos, que incluye un reto de evidente en busca de peleas importantes. Entonces, ¿ahora qué me van a decir?, dijo el campeón regular de las 168 libras de la AM, quien no mencionó directamente a Canelo vencedor de Charlo en una criticada pelea, ni a David Benavides quien lo esquivó después de que parecía posible un enfrentamiento, pero sus palabras no dejan lugar para las dudas. Morrell sigue lanzando el reto para ver si alguno de los más importantes nombres de las 168 libras lo enfrentan, pero todavía no llega a esa gran pelea. No obstante, el boxeador cubano fue tajante en sus afirmaciones. Definitivamente, lo diré una vez más, soy el mejor de las 168 libras sin duda alguna. Ninguna de esta gente puede conmigo, hacer ejaja. ¿Cuándo pelea David Morrell? Hace unas semanas, David Morrell informó que volvería a pelear este año, aunque todo hace indicar que no será el esperado enfrentamiento contra el mexicano David Benavides, quien esquivó lo que parecía una colisión confirmada. Morrell no combate desde que en abril pasado fulminara en el Timo Belarena a Yamaguchi Falcao cuando, a poco más de dos minutos de iniciada las acciones, puso fin al duelo con un espectacular knockout. Desde entonces, se había especulado con un choque contra Benavides, pero lo que parecía casi cerrado, terminó por caerse y el boxeador cubano quedó sin el combate que esperaba. Antes de la pelea de Canelo contra Charlo, el antillano se sumó a la corriente crítica que cuestiona la decisión del mexicano de esquivar a los más duros peleadores de su división para enfrentar a uno que debe subir varias categorías para poder retarlo. Este movimiento del mexicano ocurrió pese a que en los supermedianos hay varias figuras peligrosas, y de renombre como el propio Morrell y David Benavides, dos que pudieron retarlo, ya que ambos son campeones regulares. Canelo no quiere pelear con nadie peligroso, dijo. El cubano no para de lanzar sus retos, pero ni Canelo ni Benavides parecen estar por la labor de cruzar sus guantes con él. Mantente actualizado con Telegram y disfruta nuestras historias en YouTube. ¿Quieres estar siempre al tanto de la actualidad del deporte cubano? Únete a nuestro canal de Telegram, lleva a Playoff en tu bolsillo. Haz clic para seguirnos, canal de Telegram Playoff Magazine. Historias de deporte cubano contadas con una mirada profunda a la vida personal de los protagonistas y la sociedad. Para disfrutar nuestras exclusivas suscríbete en, canal de YouTube Playoff Magazine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!